Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Platicamos con Laura Arniz, su primera presidenta de la Federación de Médicos Veterinarios y Tecnistas, quien nos compartió los objetivos de su administración, enfocados en la inclusión, la sinergia multisectorial y la vinculación con el gobierno. Los invitamos a ver la entrevista completa en Ganadería.com. Debido al aumento en la demanda de carne de res provocada por el Super Bowl en Estados Unidos, las exportaciones mexicanas hacia ese país se incrementaron casi 20% en la última semana de enero, según reportó Mexican Beef. El INIFAP inició un proyecto para la reconversión de pastos en el norte de Coahuila, con la finalidad de contar con praderas resistentes a la sequía e incrementar el abasto de forrajes de buena calidad para la ganadería. La Unión Ganadera Regional de Sinaloa solicitó al gobierno estatal un recurso de 50 millones de pesos, mismo que estaría destinado a la realización de proyectos para paliar las condiciones de sequía que enfrentan los productores. El INIFAP proyectó que al cierre de este año, a través del comercio internacional, se movilizarán poco más de 12 millones de toneladas de carne de res en todo el mundo, siendo Brasil y Australia los principales exportadores. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.